La presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba comenzó a sesionar este martes en la sede de la organización en La Habana. Durante la primera jornada dialogaron representantes de los 16 comités provinciales y el municipio especial Isla de la Juventud. El presidente del UNIAC, Luis Monlote Rivas, insistió en el compromiso de los creadores con las comunidades y la política cultural del país. Yo creo que ha sido un ejercicio hoy de discusión cultural importante, de compromiso de la organización y de la presidencia con la organización y con la cultura del país y con la manera en que nos involucramos en todas esas preocupaciones que hoy podemos tener y esas problemáticas que debemos estar ayudando a resolver. Desde el IX Congreso de la Organización se han cumplido múltiples acuerdos. Sin embargo, aún preocupan temas como la promoción artística y literaria, el ejercicio de la crítica, la relación con otras instituciones y el sector del turismo. La promoción y el trabajo de la cultura hacia públicos específicos, como puede ser el público infantil, las temáticas importantes que hoy hay que atraer hacia las discusiones culturales, como es el tema de la mujer, el racismo, el tema del trabajo comunitario. El encuentro de la presidencia del UNIAC sucede luego de un proceso de asambleas de secciones, filiales y miembros en los comités provinciales de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Esta sesionará hasta el 22 de febrero. Lisandra Ronquillo para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.